Esta noche estamos celebrando un cierre de año, estamos súper contentos. Es el broche de oro de un año movidito. Estamos con la presencia de todos los asociados de la Cámara, de toda la provincia. Estamos también en presencia de todos los familiares, que son el pilar fundamental de nuestra actividad. Amigos, empresarios y bueno, gente que viene y quiere compartir con nosotros esta noche de alegría. ¿Cómo es el evento? ¿Hay una fiesta? ¿Cenan? ¿Hay música? ¿Cómo es? Bueno, va a ser variada. Hay una parte protocolar, por supuesto. Hay menciones de reconocimiento a colegas. También vamos a entregar el carnet de socio vitalicio a dos socios que ya han cumplido 25 años dentro de la Cámara. Nuestra Cámara este año cumplió 29 años de vida institucional. También va a haber el momento del espectáculo. Va a estar Rulo Espino la animando a nuestra fiesta. También va a haber un cantante de show en vivo, Esteban, el cordobés. Y sorteos. Hay muchísimos premios. Estadías en Iguazú. Hay sillón ejecutivo. Hay un costillar. Pero hay un montón de premios que queremos que todos vayan con sus premios. ¿Cómo se vive la experiencia de esta fiesta? La hacen mucho año a año. ¿Hay preparado algo para los 30? ¿Qué más puedes contarnos? Tal cual. Esta es la previa de los 30. Sí, año a año la Cámara hace su fiesta. Creo que amerita. Nosotros somos aproximadamente 80 socios en toda la provincia. Y amerita este cierre. En donde nos juntamos en un espacio más distendido. Y celebrar el trabajo, la salud, el tener la familia. Que no es menor. Es un año que fue movido en todos los aspectos. Pero pese a eso, en la Cámara siempre seguimos apostando a la mejora continua. Un cierre, un broche de oro muy bueno. Ya que la Cámara Inmobiliaria este año cumplió su objetivo y con creces. Donde se hizo el primer congreso de jóvenes profesionales inmobiliarios el mes de septiembre. Y también que fue un éxito a nivel nacional y latinoamerica. Donde vinieron varios colegas de distintas partes de latinoamerica. Y el fruto del conbroche de oro en noviembre en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Hubo una asamblea de la Confederación Inmobiliaria Latinoamérica. Donde la Federación Inmobiliaria Argentina está asociada a la Confederación. Y donde actualmente soy secretario, fui electo secretario de la Confederación Inmobiliaria representando a Argentina. Así que para mí es un orgullo y una meta cumplida. Con respecto a saliendo de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, pasando a la Federación Inmobiliaria. Y estar en la Confederación es muy bueno. Un buen posicionamiento para Misiones y Argentina. Me ha comentado también acerca del congreso de los jóvenes. También por parte del grupo inmobiliario. ¿Cómo ve este espacio que se le da a las jóvenes? Fue uno de los pilares durante mi presidencia en la Cámara. Donde formé la Comisión de los Jóvenes. Casualmente es para motivar a los futuros dirigentes. Porque no es fácil conseguir dirigentes. ¿No es cierto? Y nosotros, como digo yo, mi eslogan. No somos horneros. Que trabajamos con el pico. Sino que trabajamos en los hechos realmente. Donde le damos lugar realmente a los jóvenes. Donde le posicionamos. ¡Gracias!